Hola. Mire directamente a la realidad para darse cuenta de lo que debe hacer. No debe seguir ciegamente los pasos de otras personas. La relación entre tú y tu otra mitad está llena de dulzura y calidez. Ustedes dos siempre tienen mucho que compartir juntos. La situación financiera no avanza positivamente en este momento. Necesita tener una manera de promover activamente sus áreas de fortaleza. Queridos amigos, puedes hacer preguntas y comentarios debajo del video. Te ayudaré a responder tus preguntas. Encontremos las cosas buenas de la vida conmigo. Moni Vidente les desea todo lo mejor hoy, viernes 21 de junio de 2024. Bendiciones para ti. La luna transita por el signo de cáncer en la vibración del 4 que indica la solidez, la base de la pirámide. Es un fin de semana de grandes eventos cósmicos. Ayer tuvimos el solsticio, hoy tenemos un eclipse anular de sol en el signo de cáncer y el inicio del mes de la oveja en el horóscopo chino. Los planetas Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón están retróbrados tu un excitante viernes. Por otra parte, ya está rigiendo el signo canceriano y el efluvio cósmico que se imparte por el horóscopo llega a cada uno de los diferentes elementos con un tono diferente, según veremos a continuación en esta etapa final del primer semestre del año 2024. Si eres nativo del elemento fuego, o sea, Aries, Leo o Sagitario, tus inclinaciones artísticas naturales se ven acentuadas por el tránsito lunar actual así que aprovéchalas si tu trabajo está vinculado de una forma u otra con la estética, belleza, artes y espectáculos. El eclipse solar de hoy, aunque no lo veamos en esta parte del mundo, también incide en tu elemento fuego. Se beneficia tu área laboral y económica, es un día muy provechoso en ese sentido. Si estás sin empleo no te inquietes pues ahora en los últimos días del primer semestre del año y los primeros de julio que ya está a las puertas se están moviendo recursos importantes hacia ti que te ayudarán a consolidar una posición laboral cuya estabilidad repercutirá positivamente en tu vida sentimental. Si tu signo es Tauro, Virgo o Capricornio, o sea Telúrico, del elemento tierra, entonces este viernes tu personalidad ejercerá una gran atracción en otras personas y contribuirá notablemente a mejorar tu estatus actual al impresionar positivamente a quien puede ayudarte mucho económicamente. Una persona amiga te tiende la mano, aprovecha esa oportunidad en un contacto o relación que será muy provechosa para ti. Finaliza un periodo en que dudabas mucho y no sabías bien lo que ibas a hacer con tu vida. Para los nativos del elemento aire, es decir Géminis, Libra o Acuario, tu personalidad atrae la felicidad y la prosperidad. No te dejes llevar al mundo de fracasos y traumas de esas personas negativas que están desalentándote constantemente en tu trabajo o tu vida personal llenándote la cabeza de ideas pesimistas. Este fin de semana es tu tiempo de la toma de conciencia y con la doble influencia del solsticio de ayer y el eclipse solar de hoy tu signo tu personalidad brilla. Los nativos del elemento agua, cáncer, escorpión y piscis. No te preocupes por algo inesperado que surge en tu horizonte sentimental ya que en estos próximos días y a medida que se vayan desarrollando las semanas que siguen al evento del solsticio de ayer y el eclipse de hoy notarás un salto cualitativo en todo lo que has venido haciendo, te proyectarás a nuevas metas y alcanzarás con paso seguro la felicidad a la que eres acreedor. Cautivas con tu personalidad encantadora y fuerte y logras dejar atrás una situación difícil en tu relación amorosa. Tu palabra es ahora clave para arreglar lo que se descompuso y comprendes, para tu satisfacción, que las separaciones fueron necesarias para que el amor floreciera como debe ser. Está en tus manos, Aries, seguir luchando o dejar que tu recompensa se escape. Si tienes un negocio, Tauro, hoy puede surgirte una idea que multiplique tus beneficios. Buen momento, Géminis, para revisar tus cuentas bancarias y reorganizar tu presupuesto diario. Sal con los amigos esta noche, cáncer, e integra en el grupo a la persona que estás conociendo. Se avecinan grandes beneficios, Leo, será el comienzo de un nuevo ciclo para ti. Las diferencias con tu chico no son relevantes, Virgo, solo falta que os sentéis a hablar. Eres brillante, Libra, pero no acabas de creértelo y esto te impide avanzar. Sea cual sea tu situación sentimental, Scorpio, hoy puedes cruzarte con tu alma gemela. En el amor, Sagitario, pronto te llegará algo distinto a lo que has vivido hasta ahora. Hoy, Capricornio, podrás ayudar a alguien a superar una crisis y te lo agradecerá eternamente. No te obsesiones con el tema laboral, Acuario, te absorbe toda la energía. Mejora la comunicación con tu pareja, Pisces, tus inseguridades desaparecerán. Viernes, 21 de junio, horóscopo de hoy. ¿Qué te deparan los astros hoy según tu signo del Zodíaco? Hola, Aries. La luna está en Acuario. El paisaje astral que te envuelve, Aries, es muy dinámico y variado. Este fin de semana haz algo diferente que te ayude a revivir la pasión con tu pareja y al mismo tiempo contribuye a fortalecer los lazos íntimos que los unen. Lo que ahora requieres es un toque de frescura para que tanto tu intimidad como tus relaciones sociales y laborales florezcan y se fortalezcan. El cambio de signo y de estación te inunda con el tono de la eterna frescura, ariano. Los solteros y solteras arianes viven ahora de nuevos compromisos y encuentros que pueden cambiar tu realidad existencial en estos últimos días de junio a punto de terminar. Es tiempo de alegría y diversión. Una pequeña vacación, tipo mini luna de miel sería lo más indicado ahora para festejar todo lo bueno que se está avecinando. Te has esforzado a diario en el terreno profesional durante mucho tiempo para conseguir la oportunidad de prosperar, Aries, pero hoy quizá te asalte la tentación de abandonar esta lucha. Si ahora te relajas puede que otros recojan los frutos de tu trabajo de tanto tiempo. Está en tus manos seguir luchando o dejar que tu recompensa se escape. Estás demasiado estresada y no ves las cosas con claridad, Aries. Sin embargo, estás a un paso de entrar en una maravillosa etapa de tu vida. Solo falta que veas con claridad que esto va a suceder y empieces a tomar a diario las decisiones necesarias. En el ámbito sentimental, si en estos momentos te encuentras sola, no creas que no existen oportunidades para ti. Dentro de muy poco, tal vez hoy mismo, llegará a tu vida un amor que será tal como imaginas. Números de la suerte para hoy 19, 25, 38, 40, 42, 47. Predicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy. Este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de aire como Libra y Acuario. La relación más tensa. Tiendes a tener tensiones con nativos de Virgo o de Pisces. Tu compatibilidad actual. Estás en un tono armónico con los demás elementos de fuego, tanto Aries como Leo y Sagitario. Si estás soltero o soltera. El comienzo de este nuevo ciclo con el impacto del solsticio marcará también el inicio de una etapa de amor florida llena de atracciones singulares. Hola Tauro. Solsticio. Hoy es el gran día de junio cuando termina un ciclo y comienza otro. Verano en el norte. Invierno en el sur. El día más largo. La noche más larga. Termina Géminis. Empieza Cáncer y también el mes de la oveja en el horóscopo chino. La vibración de hoy 21 de junio de 2024 es el 3. Otro movimiento importante es el de Neptuno que comienza a transitar retrógrado por Pisces. Ahora tenemos también a Júpiter, Saturno, Ceres y Plutón en este movimiento. La luna está en Acuario. Un fin de semana muy positivo para ti si tienes familia cercana, pues recibes noticias gratas de tus hijos, sobrinos o familiares que hacía tiempo no veías. Con la irrupción del solsticio en el comienzo del signo canceriano, tan compatible contigo te envuelve el tono amoroso que caracteriza este movimiento. Se avecina una etapa de mayor madurez en tu vida junto a quien realmente te sabe valorar por lo que eres y no por lo que tienes. Si estás soltero será una buena oportunidad para intentar otra vez esa relación. Asimismo, la energía dinámica que impera en tu signo Tauro crea un escenario adecuado para que sobresalgas y te destaques en todo lo que hagas pues de lo mismo dependerá lo que logres el próximo mes de julio. Este fin de semana comprueba que las casualidades no existen, más bien lo que hay son causalidades, o sea, relación de causa-efecto. Un encuentro inesperado en un sitio público puede colocarte frente a tu destino que en este ciclo del solsticio se presenta con un tono transformador. Te espera hoy, Tauro, un día de intenso trabajo y también quizás ciertas complicaciones con tu entorno laboral. A diario tienes la fuerza necesaria para hacer frente a todo ello, aunque quizá acabes con un intenso agotamiento. Si estabas pensando en reivindicar tu labor, este es un buen momento para hacerlo, te escucharán. Y si estás al frente de un negocio propio, hoy puede surgirte una idea que multiplique tus beneficios, Tauro. Presta atención a diario a las conversaciones que se producen a tu alrededor, porque pueden darte valiosa información. Y aunque estés muy liada, si tienes pareja recuerda que el amor necesita tiempo para compartir. Si quieres que vuestra relación siga funcionando, presta más atención a quien está a tu lado porque a veces parece que pasas bastante de lo que él piensa o desea. Números de la suerte para hoy 1, 9, 12, 31, 33, 44. Redicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy. Este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua como cáncer, escorpión o piscis. La relación más tensa. Evita confrontaciones o discusiones con personas de los signos Aries, Leo y Acuario. Tu compatibilidad actual. Estás en un tono armónico con los demás elementos de tierra y de agua, Tauro, Virgo, Capricornio así como cáncer, escorpión y piscis. Si estás soltero o soltera, la energía del solsticio todo lo revoluciona positivamente y te acerca al amor en el momento y lugar que menos piensas. Hola Géminis. La luna transita por el signo de cáncer en la vibración del cuatro que indica la solidez, la base de la pirámide. Es un fin de semana de grandes eventos cósmicos. Ayer tuvimos el solsticio, hoy tenemos un eclipse anular de sol en el signo de cáncer y el inicio del mes de la oveja en el horóscopo chino. Los planetas Mercurio, que es tu regente, Venus, Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón están retróbrados. Ya ha comenzado tu nuevo año de vida, el que se inicia un día después del fin de tu ciclo de cumpleaños y hoy viernes. Con la energía cósmica del eclipse recibes una buena noticia de quien esperas y esta circunstancia te anima a perseverar en tu intento de recuperar un amor que creías perdido. Todo puede transformarse positivamente a nuestro favor si le ponemos la voluntad necesaria ya que esa es la mejor manera de contrarrestar la influencia retróbrada de Mercurio, tu regente. Este día resultará prometedor tu paisaje económico si has estado atravesando alguna situación difícil ya que las perspectivas del segundo semestre del año 2024 llegarán con un tono altamente alentador. Paciencia, Geminiano. Ciertos asuntos tardan más que otros y te conviene analizar mejor tu situación sentimental antes de envolverte en algo potencialmente peligroso desde el punto de vista emocional. Felizmente hoy viernes el efluvio del eclipse crea un aspecto favorable de que compensa la balanza cósmica y la inclina a tu favor. Hoy las cuestiones económicas tendrán mucha importancia en todos los ámbitos de tu vida, Géminis. Quizá recibas un plus por un trabajo realizado o puede que alguien te proponga ganar un dinero con una actividad extra. Es un buen momento para revisar tus cuentas bancarias y reorganizar tu presupuesto diario. Si te llegan cobros desmedidos de servicios normales del hogar, no dudes en reclamar por la vía establecida e insistir todo lo que haga falta. En el capítulo social, alguien a quien has conocido recientemente puede pedirte que le prestes una pequeña cantidad de dinero. Si accedes a su petición, corres el riesgo de no recuperarlo, Géminis. En el amor, hoy tu pareja puede proponerte una salida romántica. Os irá de maravilla pero no necesitáis gastar mucho, os sobra y os basta a diario con vuestro amor. Ciertas cosas no tienen precio. Números de la suerte para hoy 4, 14, 30, 43, 46, 47. Predicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy. Este viernes tu signo de aire está muy bien auspiciado en tus relaciones con otros signos de tu elemento como acuario y libra. Asimismo hay buenas ondas con sagitario y aries. La relación más tensa. Con alguien del elemento fuego como aries, leo o sagitario. Tu compatibilidad actual. Muy buena en general con los signos de tu elemento aire y también con escorpión y piscis, ambos de agua. Si estás soltero o soltera, esta nueva te tu año de vida, al terminar tu ciclo de cumpleaños, te llenará de energía y entusiasmo, te inspirará para disfrutar plenamente del amor. Hola cáncer. La luna, que es tu regente, transita por el signo de cáncer en la vibración del cuatro que indica la solidez, la base de la pirámide. Es un fin de semana de grandes eventos cósmicos. Ayer tuvimos el solsticio, hoy tenemos un eclipse anular de sol en el signo de cáncer y el inicio del mes de la oveja en el horóscopo chino. Los planetas Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón están retróbrados. Solsticio ayer y eclipse hoy. Dos eventos muy auspiciosos que ayudan a contrarrestar los efectos retróbrados de Mercurio. Lo que antes te pareció difícil o complicado ahora se vislumbra con un cariz diferente. Estarás recibiendo visitas inesperadas en tu casa, amigos que llegan con sorpresas agradables y la posibilidad de un viaje o invitación inesperada dentro de pocos días. Te verás envuelto en un halo de alegría contagiosa y eso es lo mejor que podría sucederte en tu relación pues el tedio, la rutina y el aburrimiento son los grandes enemigos del amor. Hay circunstancias que parecen escaparse de tus manos, pero que con tu habitual optimismo y entusiasmo podrás atraer nuevamente a tu vida. El amor brilla en tu horizonte sentimental durante este ciclo de cumpleaños que está comenzando, pero solamente si no le das entrada a esas ideas tristes o nostálgicas que suelen acompañar al tránsito de tu regente por tu signo. Por tu forma de ser tan sensible, cáncer, necesitas volver de vez en cuando, incluso a diario, a los orígenes, recordar todo aquello que influyó en tu vida, personas, paisajes, situaciones. Te sirve como ejercicio para aclarar ideas y conocerte mejor, saber lo que quieres y por qué lo quieres. Es uno de tus grandes valores y hoy es un momento idóneo para ello. Aproveche este fin de semana que hoy empieza para recorrer tus lugares favoritos, tanto los recientes y los que quizá visitas a diario, como los de tu infancia o adolescencia, emocional cáncer. Te sentará de maravilla. Si hoy has de elegir entre dos propuestas para salir esta noche, con los amigos o con alguien a quien estás conociendo, elige la segunda o intégrala en la primera. Es una buena solución y probablemente lo pasarás en grande. Números de la suerte para hoy 2, 30, 36, 40, 46, 47. Predicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy. Este viernes te van muy bien las cosas son los demás signos de agua y también con los de tierra. La relación más tensa. Evita las discusiones con nativos de Leo o de Acuario. Tu compatibilidad actual. Estás bien auspiciado y encantador. Atraes a todos, aunque en menor medida a los signos Leo y Acuario. Si estás soltero o soltera, podrás diferenciar muy bien las emociones de los sentimientos. Hola Leo. Solsticio. Hoy es el gran día de junio cuando termina un ciclo y comienza otro. Verano en el norte. Invierno en el sur. El día más largo. La noche más larga. Termina Géminis. Empieza cáncer y también el mes de la oveja en el horóscopo chino. La vibración de hoy 21 de junio de 2024 es el 3. Otro movimiento importante es el de Neptuno que comienza a transitar retrógrado por Pisces. Ahora tenemos también a Júpiter, Saturno, Ceres y Plutón en este movimiento. La luna está en Acuario, que es tu signo opuesto. Con el impacto del solsticio en que el actor principal es tu regente, el Sol, estarás recibiendo un impulso sentimental transformador en estos momentos. ¿Qué pasa con el amor? Si tienes una pareja estable, olvida el pasado y disfruta tu presente con toda intensidad. Lo mejor es que no te dejes envolver por ellas y continúes de la forma en que lo estás transitando. Una buena noticia te coloca en el camino del dinero y podrás resolver lo que te tenía preocupado. Estás en el medio de un ciclo intenso y pleno dentro de tu realidad sentimental. Este es el fin de semana de los eventos insólitos. Una ilusión del pasado resurge en tu vida y te encuentras nuevamente frente a un amor que pensaste olvidado o relegado a un segundo plano. Hoy una persona cercana, Leo, te hablará de un proyecto que te hará tener otra perspectiva sobre muchos aspectos de tu vida. Te vendrá de maravilla porque te abrirá la mente a diario a nuevos horizontes. Se acerca una etapa de prosperidad y quizá tenga que ver con esta nueva visión que descubrirás ahora. Excelente día para quienes desarrollen actividades relacionadas con el comercio. Se avecinan grandes beneficios y señalarán el inicio de un nuevo ciclo para ti. En el amor, Leo, si quieres triunfar lo primero es recuperar la confianza en ti misma y aumentar tu seguridad a diario en lo que haces y en quien pones la mirada. Claro que puedes equivocarte, no más que todo el mundo, pero la vida está hecha de aciertos y errores. Si sabes aprender de los últimos lograrás ser feliz. Números de la suerte para hoy 1-8-9-33-47-48. Predicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy. Este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como Aries y Sagitario así como en el caso de Acuario del elemento aire, pero tu opuesto. La relación más tensa. Pueden surgir tensiones con signos de agua como Escorpión y Pisces, así como con Capricornio. Tu compatibilidad actual. Estás en un tono armónico con los demás elementos de fuego en especial con Sagitario y también con aire como Acuario y Géminis. Si estás soltero o soltera, con el solsticio se abre una buena etapa para recuperar terreno que pensaste habías perdido en el plano amoroso. Hola Virgo. Solsticio. Hoy es el gran día de junio cuando termina un ciclo y comienza otro. Verano en el norte. Invierno en el sur. El día más largo. La noche más larga. Termina Géminis. Empieza Cáncer y también el mes de la oveja en el horóscopo chino. La vibración de hoy 21 de junio de 2024 es el 3. Otro movimiento importante es el de Neptuno que comienza a transitar retrógrado por Pisces. Ahora tenemos también a Júpiter, Saturno, Ceres y Plutón en este movimiento. La luna está en Acuario. Estos días finales de junio bajo la influencia del solsticio de hoy surgen situaciones diferentes dentro de tu realidad existencial, Virgo. Si no cuidas tu estabilidad emocional, ¿quién lo hará? No te dejes usar por nadie. Este ciclo es muy intenso. Estarás ocupado resolviendo múltiples tareas y por eso se precisa una buena organización. Si aprovechas bien tu tiempo no tendrás nada atrasado y al llegar la noche respirarás aliviado por haber hecho todo lo que tenías en mente. El solsticio te pondrá frente a amores o intereses del pasado lo cual puede ser muy divertido y hermoso si ahora estás libre. Pero si estás en una relación sería motivo de celos y peleas así que tú sabrás qué hacer en ambos casos y dónde debes dirigir tu atención e interés. Aunque a diario tengas muchas ganas de lanzarte y cambiar ciertas cosas que no te gustan nada de tu alrededor, Virgo, es mejor que esperes y reflexiones. No te conviene ahora dar un giro radical a tu vida. Aunque hoy estés al borde de un ataque de nervios, has de tomártelo con calma y procurar relajarte. Quizá algunas novedades en el trabajo te han hecho sentir desbordada, pero se trata sólo de un bache que pronto pasará. Hoy intenta descansar al máximo y no trasnochar. Si quieres salir espera a mañana, Virgo. En el terreno sentimental, aunque tengas diferencias con tu chico a diario esto no significa que haya amenaza de ruptura. Muchas cosas de las que os ocurren y en las que no estáis de acuerdo tienen solución. Sólo falta que os sentéis a hablar. Números de la suerte para hoy 1, 6, 16, 18, 27, 30 Predicción de pareja para hoy viernes La mejor relación de hoy. Este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra o de agua, especialmente Virgo, Capricornio, Cáncer y Pisces que es tu opuesto. La relación más tensa. Pueden surgir tensiones con signos de aire como Acuario y también con Aries, del elemento Fuego. Tu compatibilidad actual. Estás en un tono armónico con los demás elementos de tierra y de agua, la mejor con Capricornio y Cáncer. Si estás soltero o soltera, el solsticio te animará para que hagas algo que debías haber hecho desde hace tiempo. Eliminar de tu lista de amistades a esas personas que te están complicando la vida. Hola Libra. Solsticio. Hoy es el gran día de junio cuando termina un ciclo y comienza otro. Verano en el norte, invierno en el sur, el día más largo, la noche más larga, termina Géminis, empieza Cáncer y también el mes de la oveja en el horóscopo chino. La vibración de hoy 21 de junio de 2024 es el 3. Otro movimiento importante es el de Neptuno que comienza a transitar retrógrado por Pisces. Ahora tenemos también a Júpiter, Saturno, Ceres y Plutón en este movimiento. La Luna está en Acuario. Cuando tu signo Libra reciba el efluvio del solsticio, como está ocurriendo este fin de semana, su influjo se extiende a casi todas las áreas de tu vida. En este ciclo surgen dificultades que debes enfrentar resueltamente y que lo podrás hacer exitosamente si las tomas como retos para estimular tu inteligencia y creatividad. Estás algo confundido y no es prudente tomar decisiones drásticas durante este periodo. Lo más atinado es aguardar hasta que el agua recupere su nivel y estés nuevamente en total control de la situación. Hoy entras en una nueva fase de tu vida y todo tiende a ser muy diferente a lo que pensabas. Podrías estar lanzándote a una relación amorosa guiándote únicamente por la atracción sexual y esto sería contraproducente. Recuerda que con el movimiento de la Luna en tu elemento, aire, te envuelve un toque de fantasía. Te sentirás intrigado y curioso por saber qué siente realmente esa persona y lo mejor es que ahora con el efluvio del solsticio lo podrás averiguar. Si prestas atención hoy a lo que se dice a tu alrededor, Libra, podrías enterarte de que se busca una persona de tus características para participar en un importante proyecto. Aunque no tengas un contacto directo con esta empresa o sociedad, recursos para poder contactar no te faltan. Hazlo sin demora. Líbrate de esos temores sin sentido que te invaden a diario y empieza a dar los pasos necesarios, entre ellos preparar tu presentación. Es importante que te valores más, Libra, y que seas la primera en creer en tu talento. Haz caso a diario de la gente que te rodea, que te ha dicho mil veces lo mucho que vales. Eres brillante pero no acabas de creértelo. En el amor hoy también pueden surgirte grandes planes para un futuro muy próximo. Disfruta del buen momento. Números de la suerte para hoy 7, 13, 17, 32, 41, 45. Predicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy. Este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de aire particularmente Géminis y también el tuyo. Juan Aries está más o menos confusa e indefinida, pero con Acuario muy bien por el tránsito de la luna. La relación más tensa. Evita fricciones o discusiones con personas de Virgo, Capricornio y Escorpión. Tu compatibilidad actual. Estás en un tono armónico con los demás elementos de aire en especial con Acuario y Libra. También te inclinas hacia dos signos del elemento fuego como Sagitario y Leo. Si estás soltero o soltera, el escenario social que se está presentando con el inicio del mes de Cáncer y el solsticio de hoy estará atrayendo a tu lado a personas muy sensibles. Hola, Escorpio. La luna transita por el signo de Cáncer en la vibración del 4 que indica la solidez, la base de la pirámide. Es un fin de semana de grandes eventos cósmicos. Ayer tuvimos el solsticio, hoy tenemos un eclipse anular de Sol en el signo de Cáncer y el inicio del mes de la oveja en el horóscopo chino. Los planetas Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón, que es tu regente, están retrógrados. Bajo el efluvio del eclipse solar de hoy se abre un ciclo de madurez y aprendizaje. Hay un cestil de Plutón, tu regente que unido a la conjunción de Marte sirven de estímulo para no cometer los mismos errores y hoy, más experimentado, disfrutar más. Estás en un tono reflexivo y esto te ayudará a no dejarte engañar por personas manipuladoras que se acercan a tu lado fingiéndote amistad, pero que en el fondo lo que están intentando es aprovecharse de tu buena fe. Este periodo de eclipse y planetas retrógrados causa un estado de ansiedad o incertidumbre en tu vida amorosa y puedes sentirte algo inseguro. Aleja de ti esas ideas negativas. Sobre todo, edita las escenas de celos y desconfianzas, sospechas y actitudes negativas que estropearían una linda relación. No dejes pasar el día de hoy sin pasar página de esos temas que a diario ocupan demasiado espacio en tu mente, Scorpio. Convéncete de que es mejor pensar en lo bueno que todavía está por llegar. Si tus energías están dirigidas a ello lograrás hacer lo posible. Últimamente tiendes a la nostalgia, a lo que pudo haber sido y no fue, algo que te puede perjudicar enormemente a diario. Si hoy alguien de confianza te pide un préstamo, no seas tacaña y ayuda en lo que puedas. Realmente esta persona está pasando por un apuro serio y lo necesita. En el terreno sentimental, sea cual sea tu situación, Scorpio, te cruzarás con una persona que te impactará. Puede que sea tu alma gemela y ya sabes que no todo el mundo tiene la suerte de encontrarla. Números de la suerte para hoy 1, 8, 11, 14, 38, 45. Predicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy. Este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua como el tuyo, especialmente Pisces, además hay buenas ondas con Tauro y Virgo, aunque con este último debes tener mucho tacto. La relación más tensa. Se cauto cuando platiques con un Géminis o un Sagitario que hoy tienen la lengua muy suelta. Tu compatibilidad actual. Un buen tono con signos de agua como Pisces y Escorpión. También estás muy bien con Tierra, Tauro y Virgo. Si estás soltero o soltera, se avecina una nueva etapa romántica que te inspirará notablemente en tu vida afectiva. Hola Sagitario. La luna transita por el signo de cáncer en la vibración del cuatro que indica la solidez, la base de la pirámide. Es un fin de semana de grandes eventos cósmicos. Ayer tuvimos el solsticio, hoy tenemos un eclipse anular de sol en el signo de cáncer y el inicio del mes de la oveja en el horóscopo chino. Los planetas Mercurio, Venus, Júpiter, que es tu regente, Saturno y el planetoide Plutón están retrógrados. Estás bajo el impacto del eclipse solar. Si estás recordando tu pasado, entonces traes solamente al presente aquellos recuerdos que sean positivos, los que te sirvan de experiencia para ayudarte a resolver tus conflictos amorosos presentes. De esa manera tus vivencias serán más útiles. Estás en un tono fácil para la conquista, tanto de tu parte como de otros, así que cuidado no vayas a caer en un vacío emocional y causar un problema debido a la comisión de una indiscreción surgida a raíz del tránsito retrógrado de tu regente Júpiter. Debido a la influencia del eclipse solar unido a los tránsitos retrógrados de Júpiter, tu regente, y de Mercurio, surgen situaciones que podrían hacerte dudar del amor de otra persona. No te dejes llevar por ideas negativas que lo único que causan es depresión y tristeza. Hoy, Sagitario, puedes tener noticias acerca de un trabajo que solicitaste y del que casi te habías olvidado. En este tiempo es probable que hayas sabido apreciar mejor lo que ya tienes a diario y ahora te cueste tomar una decisión. No pienses sólo en lo que ganas en el aspecto material, piensa también en tus deseos y en tus sueños. Sobre todo, no actúes por impulso, porque esta tendencia de los últimos días no te beneficia en ningún terreno. Si hoy alguien te hace un comentario sobre algo que no haces bien, tómalo como una enseñanza, no como una crítica o una censura, y no reacciones de una forma airada, Sagitario, te lo dicen por tu bien. Sentimentalmente, la vida te tiene preparada una sorpresa. Pronto llegará algo muy distinto a lo que has vivido a diario hasta ahora. Números de la suerte para hoy, 6, 10, 21, 33, 38, 43. Predicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy. Este viernes hay buena compatibilidad con cualquier signo de fuego como el tuyo y muy bien con Acuario y Géminis. La relación más tensa. Podrían surgir malentendidos con una persona nativa del signo Capricornio. Tu compatibilidad actual. Estás en un tono estupendo con los demás elementos de fuego, tanto Aries como Leo y Sagitario y también con aire, sobre todo Acuario y Libra. Si estás soltero o soltera, durante estos días tiendes a estar indiscreto y hasta imprudente. Hola Capricornio. La luna transita por el signo de cáncer en la vibración del 4 que indica la solidez, la base de la pirámide. Es un fin de semana de grandes eventos cósmicos. Ayer tuvimos el solsticio, hoy tenemos un eclipse anular de sol en el signo de cáncer y el inicio del mes de la oveja en el horóscopo chino. Los planetas Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, que es tu regente, y el planetoide Plutón están retrógrados. Bajo el efluvio del eclipse tu mente y cuerpo están bien equipados y podrás enfrentar de manera efectiva cualquier situación nueva que surge en tu vida durante este periodo de planetas retrógrados. Tu creatividad en cuestiones sentimentales es muy alta y lograrás vencer obstáculos y dificultades si no das rienda suelta a tus emociones y controlas tus expresiones para no cometer indiscreciones. Hoy viernes hay aspectos planetarios relevantes en tu horóscopo que te vuelven muy seguro de ti mismo pues se compensa la acción retróbrada de tu regente Saturno, que está en tránsito por Acuario, con una conjunción directa de Urano. No olvides las lecciones del pasado. Algunas veces has perdido una buena oportunidad por adelantarte a los acontecimientos. Deja que el agua tome su nivel antes de actuar motivado por una emoción o impulso momentáneo. Capricorniano. Convéncete hoy de que cuando algo no te gusta o se te hace pesado, lo mejor es explorar en otros terrenos. Capricornio. A diario aguantas carros y carretas antes de llegar a esta conclusión y por el camino pierdes tu buena disposición, el humor y los ánimos. No esperes tanto cuando veas que algo no está hecho para ti. Reflexiona sobre esto pero hoy disfruta de la jornada porque te espera un buen día en el que gracias a tu talento para la comunicación lograrás que tus ideas y propuestas se impongan. Capricornio. También podrás ayudar a alguien cercano que está atravesando una crisis. Lograrás convencerle de que lo que le pasa no es por algún error que pudiera haber cometido sino por las circunstancias que lo rodearon. Conseguirás que supere este sentimiento de culpabilidad y te lo agradecerá a diario. Números de la suerte para hoy 10, 27, 28, 32, 34, 44. Predicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy. Este viernes las cosas marcharán muy bien con Tauro y Virgo, también con Cáncer y Pisces. La relación más tensa. Evita discusiones con Aries y Leo. Tu compatibilidad actual. Estás en un tono armónico con signos de tierra y de agua, aunque también hay armonía con Géminis, aunque sea de aire y con Cáncer que es tu opuesto. Si estás soltero o soltera, estás en el umbral de un descubrimiento sentimental que te alegrará el resto del mes y el segundo semestre del año que ya está llegando. Hola Acuario. La luna transita por el signo de Cáncer en la vibración del cuatro que indica la solidez, la base de la pirámide. Es un fin de semana de grandes eventos cósmicos. Ayer tuvimos el solsticio, hoy tenemos un eclipse anular de Sol en el signo de Cáncer y el inicio del mes de la oveja en el horóscopo chino. Los planetas Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón están retrógrados. Tu regente, el planeta Urano, está en Tauro. El tránsito de tu regente Urano asociado al efecto del eclipse solar de hoy tiende a actuar como un freno para muchas actividades que pensabas realizar esta semana e inclusive como un elemento que te impele a desistir de un proyecto o idea fija preconcebida. Todo lo podrás resolver platicando de manera adecuada y no dejando nada a la improvisación. Si estás atravesando alguna situación de inestabilidad emocional con la persona amada, no dejes transcurrir un día más sin conversar el problema. Este es tu momento de las pláticas sinceras. Saturno está retrógrado en tu signo este día del eclipse solar. Si te sientes algo inseguro respecto a las intenciones de cierta persona que acabas de conocer, no des tu palabra ni te comprometas en algo serio hasta que todo esté aclarado ya que ahora con mercurio retrógrado no es recomendable tomar decisiones importantes. Si sientes que tu trabajo diario te aburre, Acuario, párate a pensar qué es lo que ha cambiado para que algo que te ilusionaba hoy lo percibas de este modo. Puede que hayas tenido incluso la posibilidad de cambiar de empleo y la hayas rechazado. Valora los motivos que te hicieron desestimar esta opción. Quizá esta sensación se debe a otros temas de tu vida que no funcionan como desearías y te restan energía. Necesitas volver a ilusionarte con lo que haces y te ayudará a ello ordenar tu espacio de trabajo y organizarte tus tareas de diario. Lo superarás dentro de poco, Acuario. No dejes que este tema te absorba tanto porque tu pareja hoy podría quejarse por tu falta de atención, pero en realidad lo que quiere decirte es que necesita un poquitín más de pasión. Números de la suerte para hoy 5, 14, 21, 37, 43, 44. Predicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy. Este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como Aries o Sagitario y muy bien con Libra y Géminis. La relación más tensa. Sé muy cuidadoso con Virgo. Tu compatibilidad actual. Estás en un tono armónico con los elementos de fuego, tanto Aries como Leo y Sagitario y también con aire, sobre todo Acuario y Libra. Si estás soltero o soltera, las perspectivas de un romance efímero, pero muy excitante, son muy altas. Hola Pisces. La luna transita por el signo de cáncer en la vibración del cuatro que indica la solidez, la base de la pirámide. Es un fin de semana de grandes eventos cósmicos. Ayer tuvimos el solsticio, hoy tenemos un eclipse anular de sol en el signo de cáncer y el inicio del mes de la oveja en el horóscopo chino. Los planetas Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón están retróbrados. Tu regente, el planeta Neptuno está en tu signo. El eclipse de hoy marca el inicio de tu semana del planeamiento adecuado en tus gestiones, tanto amorosas como económicas. Tu sensibilidad se coloca a flor de piel. Estás en una etapa creativa en tu vida íntima y la sensualidad que te caracteriza derrite corazones y acerca a tu lado a una persona muy apasionada e interesante. Conquistas lo que te propongas conquistar, tú sabes cómo hacerlo, no te detengas más, Pisces. Tu voluntad puede compensar la acción directa de tu regente Neptuno. Durante esta etapa astral surgen actitudes que no te conviene alimentar, Pisciano. Las vacilaciones te estancan pues podrías causar una mala impresión en esa persona que está acercándose a ti con buenas intenciones. No prejuzgues, atente a los hechos y realidades. Se te presentan hoy buenas opciones para hacer cambios en el terreno profesional. Pisces aunque esto no significa que por cambiar vayas a progresar rápidamente, pero puede haber una notable mejora en las condiciones laborales. Piénsalo bien a diario antes de decidir. No te quedes solo con la primera impresión, profundiza. Estás también en un buen momento de relación social. Si hoy recibes una llamada para acudir junto a alguien que te necesita busca tiempo para hacerlo. En el terreno sentimental, te está fallando a diario la comunicación con la persona que está a tu lado, Pisces. Esto te crea inseguridad respecto a sus sentimientos, pero a tu chico le está sucediendo algo parecido. Hoy necesitáis hablar largo y tendido para alejar esos fantasmas que pueden hacer un daño irreversible a vuestra relación. Tenéis que mejorar vuestra comunicación. Números de la suerte para hoy. 13, 23, 28, 29, 31, 45. Predicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy. Este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua y también con Tauro y Virgo, que es tu opuesto. La relación más tensa tiende a ser con Aries o Leo. Tu compatibilidad actual, muy buena con signos de tu elemento y de tierra, regular con Leo y Sagitario, complicada con Aries. Si estás soltero o soltera, es necesario que le concedas a la otra persona el beneficio de la duda antes de tomar una decisión importante.